y otra muy importante, todos los albergues van a estar al 100%, es una propuesta hecha por la gobernadora y en este año al 100% estamos destinando un recurso para que al 100% los albergues ya no haya carencias de comida, que ya no haya carencias de atender a los niños para que vayan a la escuela, todo, prácticamente los albergues van a estar al 100%, todo lo que es las estancias para atender, o los refugios, en este caso serían los refugios para atender a las mujeres volveadas o a punto de tener lamentablemente un hombre. Entonces, sí les pido de favor que la suma esta que están haciendo ustedes es fundamental para ellos. Es muy importante lograr realmente el cambio que estamos buscando. Les pediría que esta suma, que este apoyo que ustedes nos dan para que a su vez se lo den a la sociedad, es fundamental. Los medios es fundamental y acuérdense que ustedes son un ente para hacer los cambios que requiere la sociedad. Con esto termino y muchísimas gracias también. Y próximamente nos vemos.